Por el Distrito Electoral Misiones Fórmula 4, María Cristina Brites y Alfredo Oscar Schiavoni. Diputada María Cristina Brites, diputado Alfredo Oscar Schiavoni, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por el pueblo misionero, por Néstor y Cristina Kirchner, sí, juro. Por la patria, sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Quedan ustedes incorporados.